Bienvenidos a todos a la iglesia en la internet. Estamos contentos de que están aquí. Yo soy Andy Rozier. Yo soy un pastor de alabanza aquí en la iglesia, pero también soy su... Nos gustaría saber que ustedes están aquí a través de la aplicación en Harbour. Y si no la tienen, la pueden bajar en su teléfono ahora. Si es su primera vez, también en la área de la televisión hay una opción de poder escoger chat y queremos darles la bienvenida aquí. También si tienen una petición de oración, por favor, seleccionen esa opción en la pantalla y de verdad estandríamos honrados de orar con ustedes. Bien, ahora que ya estamos aquí todos juntos, es importante que nosotros nos mantenamos conectados en la comunidad y podemos hacer esto a través de HarvestBibleChapel.org Harvest at Home y hay varios recursos que nosotros hemos preparado para ustedes, para toda la gente, para poder estar conectados todos juntos. Y mientras entramos al tiempo de oración, de adoración por medio de las canciones, dice la Palabra de Dios que a través de él sigamos siguiendo ofreciendo sacrificios de alabanza y ese es el fruto de labios, de reconocer su nombre. Aún la Escritura sabe que el cantar nos cuesta algo, es un sacrificio. Ahora si estás viendo esto en la casa, sabemos que es un poco diferente poder alabar al Señor en canción y quiero darles permiso y quiero invitarlos a que le pidan al Espíritu Santo que esté presente en el lugar donde tú estás cantando ahora y que levanten sus voces mientras Carol y nuestros líderes de alabanza nos guían en alabanza. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. En el momento que te vemos somos cambiados. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. En maravilla y asombro nos inclinamos delante de ti. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Y permite que todo corazón ardiente sea un lugar santo. Aquí. No por poder. No por poder. No por fuerza. Pero solamente por medio de la cruz vivimos Aquí Nos revelamos Y sobrevenimos Por el amor del cielo Revelado delante de nuestros ojos Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria En maravillas y asombro Nos inclinamos delante de ti Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Permite que todo corazón ardiente Sea lugar santo Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria En maravillas Y rendimiento Nos inclinamos delante de ti Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Permite que todo corazón ardiente Sea un lugar santo Quitamos una palabra de ti Señor Trae paz a nuestras vidas Haznos saber que tú estás con nosotros Señor Como nunca antes Como nunca antes Las cadenas caen El temor se inclina Aquí Y ahora Jesús Tú cambias todo Vidas sanadas La esperanza encontrada Aquí y ahora Jesús Tú cambias todo Las cadenas caen Las cadenas caen El miedo se inclina Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria En maravillas y asombros Caemos delante de ti Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Señor Permite que cada corazón ardiente Permite que cada corazón ardiente Sea un lugar santo Las cadenas caen El miedo se inclina ante ti Aquí y ahora Jesús Tú cambias todo Vidas cambiadas La esperanza encontrada Aquí y ahora Jesús Tú cambias todo Todo lo que necesito En el nombre de Jesús Tú eres todo lo que necesito Tú eres todo lo que necesito Dios eres todo lo que necesito Tú eres mi luz Cuando estoy perdido Tú eres mi descanso Cuando estoy cansado Tú eres mi paz En la tormenta Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Tú eres mi canción En la noche Tú eres mi escudo En la batalla Tú eres mi ayuda Cuando la necesito más Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Y yo llamaré Al nombre Yo llamaré En el nombre del Señor Mi Dios es grande Encuentro mi fortaleza En el nombre Encuentro mi fortaleza En el nombre del Señor Jesús mi salvador Mi pecado en la cruz Mi promesa del cielo Mi esperanza está en ti solamente Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Yo clamaré al nombre Clamaré al nombre del Señor Mi Dios es grande Encuentro mi fortaleza Encuentro mi fortaleza En el nombre Encuentro mi fortaleza En el nombre del Señor Jesús mi salvador Si tú eres Jesús mi salvador Tú eres todo lo que necesito Mi Dios Clamo al nombre del Señor Señor Jesús Porque mi esperanza Mi firme fundación Saben la vida puede ser oscura La vida puede ser temerosa La vida está llena de cosas que no vemos Cosas que no sabemos que va a seguir adelante Pero nuestra esperanza está en esto Que Dios promete Que Él es la luz en la oscuridad Él promete que Él es el defensor de su gente Él promete que Él es todo lo que necesitamos Es en Él en que ponemos nuestra esperanza Y a veces en la iglesia tenemos a gente que viene adelante Y hable su Biblia Y comparte palabra de Dios para animarnos los unos a los otros Pero quien nuestro Dios promete ser Y vamos a hacer eso ahora Tenemos amigos que han mandado videos De ellos leyendo la palabra de Dios Que les da esperanza Entonces iglesia yo quiero animarlos Que si tú tienes ansiedad Si estás cansado Si estás tienes miedo Pon tu esperanza en el Señor Y permite que estas escrituras Que la palabra de Dios te anime Pon tu esperanza en Él Pon tu confianza en Él En nuestro Dios Porque su palabra nunca nos falla Y Él nos promete que Él nunca nos fallará Vamos a escuchar la palabra de Dios Ahora Salmo 34 Cuando el justo clama por ayuda El Señor escucha Y los libra de todos sus problemas El Señor está cerca A los quebrantados de corazón Y salva a los que tienen el espíritu quebrantado Algunos confían en caballos Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor Nuestro día Él nos salvó de una muerte segura Y Él nos librará En Él tenemos nuestra esperanza Que Él nos librará nuevamente Y ahora aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen En los que esperan en su amor El amor del Señor nunca para Sus misericordias no vienen a un final Son nuevas cada mañana Grande es tu fidelidad Muchos dicen de mi alma No hay salvación para Él en Dios Pero Tú, oh Señor Eres mi escudo Mi gloria El que levanta mi cabeza Permanezcamos en la esperanza que profesamos Porque Él que prometió Es fiel Yo espero en el Señor Mi alma espera Y en su palabra Yo espero Romanos 5, 1 y 2 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada Por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Porque Él me ama a mí Yo lo libraré Y lo protegeré Porque Él conoce mi nombre Así que no perdemos nuestro corazón Aunque nosotros nos estamos acabando Nuestra persona interior está siendo renovada Día a día Tú guardarás en completa paz Aquellos cuya mente permanece en ti Porque confían en ti Porque el Señor permanece para siempre Verso 33 Yo he dicho estas cosas a ti Que en mí Tú tendrás paz En la palabra En el mundo tendrás tribulación Pero confía Yo he sobrevenido al mundo Nuestra alma espera en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo Porque nuestro corazón está contento en Él Porque confiamos en su santo nombre Permítame que tu amor sea sobre nosotros Señor Aún mientras nosotros esperamos en ti Mi alma encuentra descanso en Dios Mi esperanza viene de Él Verdaderamente Él es mi roca y mi salvación Él es mi fortaleza Yo no seré movido Mi salvación y mi honor dependen de Dios Él es mi roca poderosa Mi refugio Confía en Él en todo tiempo Oh gente Derramen sus corazones a Él Porque Dios es nuestro refugio Tú no fallarás Tú no fallarás Porque tú eres poderoso para salvar Tú nos librarás Tú ganarás Sí Tú harás Tú harás Tú harás Tú harás Tú harás Yo clamaré al nombre Yo clamaré al nombre del Señor Mi Dios Es más grande Encuentro mi fortaleza en el nombre Encuentro mi fortaleza en el nombre del Señor Jesús mi salvador Si tú eres Jesús mi salvador Si tú eres Jesús mi salvador y Dios ponemos nuestra esperanza en ti el día de hoy tú tienes mi confianza todo el peso de quien yo soy no está puesto en mí en mis propios planes pero yo escojo el día de hoy aquí que yo voy a descansar en ti por todo lo que necesito yo escojo el creer las cosas que tú dices de ti mismo en tu palabra que tú eres la fortaleza de los opresionados ponemos todo el peso de nosotros en ti Señor y es en el poderoso y perfecto el nombre de Jesús que no falla que oramos juntos amén sí y amén es bueno declamar al nombre del Señor en alabanza estoy contento que nosotros podemos hacer esto juntos el nombre que salva que sana y protege y escuchar la palabra de Dios leída por la gente de la iglesia eso es increíble mientras continuamos ahora tengo algunos anuncios para nosotros entonces el primero es la esperanza de casa el reto esta es una manera de poder hablar con la comunidad esta semana y quiero darle cuatro maneras que ustedes pueden hacer esto esta semana primero pueden escribir una carta a un vecino una nota de ánimo a lo mejor una oración ofrezcanse a ayudarles y déjenla en su caja de correo el número dos es pueden hacerlo en la media social ustedes pueden ver que nosotros hemos estado poniendo cosas que yo tengo esperanza de la casa el día de hoy ¿por qué? y están dando testimonio de eso es una buena manera de animar nuestra comunidad mientras vamos a través de esto juntos número tres es poder comprar una cena de un restaurante local y poder llevárselo a la casa de alguien y es una buena manera de animar a los vecinos y apoyar a los restaurantes locales y lo último es mandarle una carta a alguien que está en la profesión médica y simplemente pueden mandarla al hospital escriban una parte una de ánimo a estos profesionales y a lo mejor pueden ponerle una tarjeta con dinero o algo es una buena manera de poder animar a estas personas que están al frente de este virus los animo a que escojan una de estas cosas para la el reto de esperanza desde la casa bueno y viene el viernes santo y yo sé que estamos pasando esto nosotros también estamos tan emocionados del viernes santo ese viernes es un buen servicio importante de recordar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y vamos a estar teniendo ese servicio en la internet el abril 10 a las 2 4 6 y 8 de la noche este va a ser un gran servicio que pueden invitar a la gente y ahora no pueden ni siquiera no tienen que siquiera dejar sus casas para venir al servicio del viernes santo sobre resurrección el domingo estamos preparando algo increíble y vamos a darles más detalles más adelante y ahora tenemos maneras de cómo dar financieramente y en este tiempo hay 4 maneras que ustedes pueden continuar su ofrenda sus diezmos primero lo pueden hacer en la internet segundo a través de la aplicación de Harvest tercero pueden textear y cuatro si prefieren lo pueden mandar por correo pueden dar ahora o en cualquier tiempo a través de la semana y ahora tenemos un anuncio de uno de nuestros ancianos hola Harvest yo soy Brian Lair yo tengo el honor de servir esta iglesia como uno de los ancianos y también soy el chairman de los ancianos y así como yo yo sé que ustedes no pensaban que así se iba a ver en marzo saben los ancianos estamos de acuerdo con ustedes hemos estado pensando sobre este fin de semana por bueno como toda la semana hemos estado planeando tener mucha gente en la frente de la iglesia primero queríamos darle gracias a todos los líderes de la iglesia y sus esposas por lo que han hecho al servir a nuestra iglesia el último año pasado y también queríamos celebrar a los cuatro ancianos que se van a unir a la mesa de ancianos o cuando regresemos de nuevo otra vez como familia lo vamos a celebrar a la iglesia al liderazgo de la iglesia y también quiero darle las gracias a cada uno de ellos y reconocer a sus esposas que los han estado apoyando a través de los tiempos difíciles que han estado experimentando como líderes con gran dedicación han servido y han dado su mejor para ayudar a nuestra iglesia para primero a llorar y después ayudar a nuestra iglesia a moverse hacia adelante bueno ustedes quizás recordarán que en septiembre cuando empezamos el ministerio aquí la iglesia compartió una visión y un plan de cómo nuestra iglesia se movería hacia adelante y parte de ese plan era que íbamos a cambiar algo de cómo la mesa de ancianos se vería y bueno ahora sabemos que Al Miranda es uno de los ancianos en la iglesia Cityline él era de verdad un siervo para el Señor Jesucristo te amamos Al y a toda la iglesia Cityline bueno regresando a nuestro plan uno de los cambios era de aumentar a dos pastores a nuestra mesa de ancianos y como habíamos anunciado estos pastores eran y otro cambio era de tener dos ancianos por cada campus y bueno ahora estamos emocionados de anunciar que ya tenemos a cuatro nuevos ancianos es Michael Smith George McLeady de Deerfield Road de Crystal Lake y Rob Heyman de Rolling Meadows como ustedes pueden imaginar es dándole la bienvenida a estos ancianos a esta semana va a ser interesante y me gustaría que oraran que así como el Señor lo ha hecho con nosotros como empezamos como ancianos nuevos que una vez más pueda entretejer nuestros corazones al servirle a él y a su iglesia la última parte del plan es lo que quiero decirles es el esfuerzo de estar de conseguir a un pastor que predique los domingos y por favor sigan orando para que el Señor nos dé sabiduría en este proceso y por favor oren por todos los empleados el personal de la iglesia y que de alguna manera han estado buscando maneras de ministrarnos como iglesias en este tiempo y finalmente quiero decirles esto algunas veces como anciones y personal nos metemos en como que la iglesia funcione pero de verdad somos tan bendecidos de ver Dios moviéndose en increíbles maneras esta temporada ojalá y ustedes puedan haber visto el anuncio del pastor Greg que 25 personas se salvaron el último mensaje yo quiero darle gracias a Dios por esa bendición de vidas cambiadas gracias familia Harvest los amamos y estamos orando por el tiempo que podamos regresar a nuestra iglesia alabando el uno a Dios el uno con el otro y voy a tomar un tiempo para orar por los nuevos ancianos amado padre celestial queremos venir delante de ti estamos agradecidos por el ministerio que estás haciendo a través de nosotros como tus vasos y tu iglesia señor estamos agradecidos por los nuevos ancianos y sus familias y su disponibilidad de estar en este trabajo señor te pedimos sabiduría y humildad por ellos señor queremos tomar un momento para orar por todas esas personas que están afectadas por el virus de corona orar por los que están infectados oramos por su sanidad y queremos orar por los doctores enfermeros los que están enfrente de todo esto tratando de cuidar a toda esta gente que está afectada señor también oramos por seguridad por los que están allá afuera como manteniendo las estaciones de gas y las tiendas y sirviéndonos señor que nosotros nos agarremos a ti en este tiempo como nuestra fuente de esperanza y paz gracias por todo lo que haces por nosotros en el nombre de jesús amén señor yo te miro a ti dame la visión de ver las cosas como tú las ves Dios yo te miro a ti de ti viene mi ayuda dame sabiduría tú sabes lo que tienes que hacer esta es mi oración recibe mi corazón señor señor yo te miro a ti no me sentiré sobreabumado dame visión para ver las cosas como tú las ves señor yo te miro a ti de ti viene mi ayuda dame sabiduría tú sabes lo que tienes que hacer yo te amaré señor mi fortaleza y yo te amaré señor mi escudo yo te amaré señor mi roca por siempre todos mis días yo te amaré mi Dios Señor yo te miro a ti no me sentiré sobreabrumado dame visión de ver las cosas como tú las ves Señor yo te miro a ti de ti viene mi ayuda dame sabiduría tú sabes lo que tienes que hacer yo te amaré yo te amaré mi fortaleza y yo te amaré señor mi escudo y yo te amaré señor mi roca por siempre por siempre todos mis días yo te amaré Dios derramamos nuestros corazones señor todo nuestro amor para ti Jesús aleluya nuestro Dios reina aleluya nuestro Dios reina aleluya nuestro Dios reina por siempre todos mis días aleluya cantamos aleluya lo cantamos sobre nuestras circunstancias con toda confianza aleluya nuestro Dios reina aleluya nuestro Dios reina aleluya nuestro Dios reina por siempre todos mis días aleluya 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 gracias por unirse a nosotros el día de hoy es bueno estar con la familia Harvest y aunque esto se siente un poco diferente para todos nosotros aún así Dios promete que Él va a estar aquí con nosotros en esto hace dos semanas que el gobernador limitó a todas las reuniones de menos de 50 personas o Greg Bradshaw predicó como a 50 del personal de la iglesia y bueno la siguiente semana las reuniones fueron limitadas a 10 o menos y Eddie Hoaglin le dedicó al equipo de la iglesia vertical y ahora como el viajar ha sido desanimado los líderes de Harvest nos pidió que nos quedáramos aquí en Kentucky y que predicáramos a ustedes desde aquí entonces si mi acento se oye más más fuerte que antes es porque estoy aquí en Kentucky estoy en un cuarto lejos de la gente pero honestamente todo esto simplemente me lleva a mis años de la preparatoria cuando parecía que todas las mujeres estaban practicando distancia social de mí o tengo experiencia de estar solo por mí mismo pero que bendición es la tecnología de estas últimas semanas permitiéndonos estar en contacto y poder alabar al Señor juntos y gracias a Kyle y a Lauren y a Tim por liderarnos en la alabanza el día de hoy y déjenme recordarles a ustedes que aunque estamos separados en donde estamos adorando estamos unidos en quien adoramos el mes pasado Harvest era una iglesia fuerte en diferentes seis lugares y ahora somos una iglesia fuerte en cienes de lugares de miles de lugares ustedes recordarán que en el libro de hechos había un tiempo donde la alabanza pública era ilegal y entonces las iglesias fueron desparcidos no por un virus pero porque estaban siendo perseguidos y todos los cristianos estaban pensando esto es malo esto es de verdad es malo la iglesia va a morir pero que sucedió al resultado bueno la Biblia nos dice que la iglesia creció y que el evangelio se desparzó por todo el mundo y en las últimas semanas mientras ustedes han estado compartiendo los links del mensaje del pastor Greg y el pastor Eddie y han compartido con personas que no van a ninguna iglesia gracias por unirse a nosotros el día de hoy y estoy honrado de poder abrir la palabra de Dios para nosotros la última semana el pastor predicó y compartió el evangelio y 25 personas respondieron así a Jesús pero déjenme decirles que el personal de Harvest está trabajando fielmente y creativamente y les gustaría de verdad ayudarlos a tomar ese próximo paso con Jesucristo o sepan que el personal está disponible y se pueden comunicar con ellos a través de texto o llamando a la iglesia o en la internet aún más en este tiempo de incertidumbre vamos a llamarle a esta sección de Marcos 8 y 9 Jesús el maestro radical pero antes de poder movernos hacia adelante del texto de hoy de la transfiguración de Jesús aún que nos podamos mover hacia adelante vamos a regresar a una conversación en Marcos 8 para los que tomen notas vamos a darle este nuestro primer punto tres conversaciones que tuvieron que suceder y todas van a ser sobre el mismo tópico lo que es importante es que cuando esto ocurre es uno de los beneficios de estudiar la palabra de Dios verso tras verso el significativo del tiempo de la identidad que habló el pastor Eddie la semana pasada Jesús le preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que yo soy? y Marco dice que Elías o uno de los profetas y Mateo amplifica esto y dice bueno tú eres Juan el Bautista o Elías o uno de los profetas pero Pedro responde sin temor sin dudas dice tú eres el Cristo tú eres el Hijo del Dios viviente y Jesús lo comenta por decir esto y más adelante en este mensaje vemos que en Marcos 9 Jesús va a dar más validación a su identidad pero a los que toman notas la primera conversación que vamos a ver son tres es la predicción de la muerte de Cristo la predicción de la muerte de Cristo y vamos a vamos a revisar lo que sucedió en Marcos 8 después de que Pedro correctamente identifica quién es Jesús Jesús va y les dice a los discípulos que él va a sufrir y va a ser rechazado por los líderes religiosos y que va a ser matado y que después de tres días él se levantará otra vez y en el Marcos 8.32 dice Pedro esto le decía y que lo tomó al lado y comenzó y Jesús entonces va a hablar con Pedro y le va a decir ponte detrás de mí Satanás entonces Simón Pedro acaba de decir lo correcto tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente pero a esto ahora dice lo equivocado por qué Jesús va a comparar a uno de sus discípulos como con Satanás bueno es porque Satanás quiere que Jesús tome la salida fácil de evitar la cruz porque sin la el derramamiento de la sangre no puede haber remisión de pecados entonces tan pronto como Pedro recibe un complemento del Señor y ahora se gana esta esta reconvención y entonces lo que Pedro le está diciendo a Jesús es evita la cruz tú eres muy importante para morir te necesitamos con vida esa es la primera conversación sobre la muerte de Jesús y ahora vamos a ver en el versículo 9 2 donde dice seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos entonces Jesús tenía los doce pero dentro de ese grupo vemos que tenía estos discípulos más cercanos que era Pedro Juan y a menudo los llevaba con ellos y se profundizaba en sus enseñanzas con ellos y en el versículo 9 2 dice y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos ahora el verbo griego que está aquí que se transfiguró cuando nosotros decimos que es una metamorfosis es literalmente quiere decir que Jesús fue cambiado de dentro hacia afuera y que su forma exterior fue cambiada y que fue una revelación de su gloria y antes de eso en su tiempo en la tierra esto es algo que Jesús ha mantenido escondido por razones obvias bueno tiene sentido que cubrir su gloria porque cada paso que tomaría creería un des y a lo mejor él cubría esto para que los que vivían en ese tiempo pudieran venir en contacto con él y que no él no tuviera una ventaja desventajosa en contra de ellos si Jesús hubiera revelado así eso hubiera removido este tipo de fe él se mantuvo en esta cobertura humana pero no en este día en este día él permitió que su velo se quitara y su gloria fue manifestada las comentaristas de la Biblia usan estas palabras para describir esta radiante que estaba deslumbrando y eso es lo que a veces las personas que venden es la manera en que describen la pasta de dientes en un comercial y las palabras aquí describen que Jesús brillaba más y más y estos tres discípulos están teniendo un vistazo en la gloria de Cristo la Biblia dice que aún el rostro de Cristo sufrió un cambio Marcos no dice esto pero Mateo y Lucas lo hacen y este evento esta transfiguración contiene muchos milagros en sí mismo primero la apariencia de Cristo y su ropa inmediatamente son radiantes y luego en segundo que Jesús se van a unir dos personas con Jesús que murieron muchos años antes y vean en el versículo 4 y dice y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús aquí están dos personas de la historia de Israel para que los tres discípulos lo vean Elías y Moisés habían vivido unos 400 años antes de Jesús y era el más conocido de los profetas y Moisés que vivió unos 1400 años antes de Cristo fue el que fue escogido para dar la ley y esa es la ley que Cristo iba a cumplir y Pedro Santiago y Juan están admirados por esto pero de alguna manera ellos saben quiénes son estos hombres y la pregunta lógica es bueno cómo los discípulos lo reconocieron dudo que no tenían nombres en su ropa cómo ellos sabían cómo ellos sabían que esos eran quién estas personas eran hace años una universidad tuvo una orientación para los nuevos estudiantes y la última parte de la orientación era una recepción que tenía todos ahí con el presidente la administración y sus esposas y todas estaban hablando ahí enfrente de la yarda cuando una mujer anciana empezó a hablar con alguien de uno de los nuevos estudiantes y le preguntó cómo te gusta aquí la nueva escuela bueno yo pienso que es una buena escuela me gusta todo sobre esta escuela pero excepto por una cosa y ella le preguntó qué fue eso es el presidente el presidente es una persona que ya pasó y yo pienso que ya es tiempo de sacar a ese presidente y tener nuevas ideas y la mujer se espantó y le dijo tú sabes quién yo soy y él dijo no yo soy la esposa del presidente y bueno y ella le preguntó tú sabes quién yo soy y ella dijo no y dice qué bueno y se salió corriendo y lo que estoy estoy tratando de permitir que te rías en tu sala obviamente yo he prohibido mucho tiempo pero bueno la Biblia no nos dice cómo Pedro, Santiago y Juan sabían quién eran Elías y Moisés pero evidentemente era obvio que a través de la conversación mencionaron sus nombres y vemos en Marcos 9 que Elías y Moisés estaban hablando con Jesús y me pregunto yo de qué estaban hablando bueno Lucas 9 nos dice específicamente de lo que estaban hablando y por los que toman notas esa es la segunda conversación y esa es la discusión de la muerte de Cristo ven en Lucas 9 31 nos dice que hablaron sobre su ida que apenas iba a completar aquí en Jerusalén y de todas las cosas que él pudo haber hablado escogieron hablar la muerte de Cristo en esa conversación porque desde la perspectiva del cielo todos entienden por qué Jesucristo tiene que ir a la cruz vean el versículo 5 y 6 de Marcos 9 entonces Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías porque no sabía lo que hablaba pues estaban espantados ahora muchas personas piensan que que el evangelio de Marcos recibe conversaciones de Pedro de por qué Marcos lo está defendiendo Pedro está ensustado pero él también necesita el deseo de hablar de permanecer en silencio él tiene buenas intenciones y su corazón está en el lugar correcto pero él tiende a hablar antes de pensar y vamos a honrar este momento glorioso para poner una tienda para ti para Moisés y para Elías y la idea es de hacer tipo de tabernáculos para un tributo a cada uno de los tres y a lo mejor Pedro está pensando hey vamos a estar aquí en esta montaña y vamos a poder hacer estas tiendas y no tienes que ir a Jerusalén para morir como dices que vas a hacerlo y vamos a poder apartarnos en nuestro mundo apartado de todos los demás y no tener que regresar a la vida real muchos de ustedes están sentados en sus pijamas y están escuchándome predicar y estás pensando yo puedo acostumbrarme a esto estás comiendo tu cereal y das tu ofrenda en la internet y no te tienes que bañar pero bueno a lo mejor Pedro está sugeriendo que nunca deberían regresar al mundo real porque este es un momento espectacular vamos a quedarnos aquí en la montaña pero sabemos que la realidad que tiene sus montañas y también tiene sus valles y no sabemos si lo que Pedro dijo o por qué lo dijo no sabemos de verdad de dónde salió eso pero donde las palabras de Pedro se quedan cortas cuando dice que debamos hacer tres en ramadas entonces él está poniendo a Moisés y a Elías en el mismo nivel que Jesús pero ellos no están en el mismo nivel y Dios el Padre va a asegurarse de que no haya confusión sobre esto y que ellos entiendan que uno de ellos sobrepasa a todos los demás en el versículo 9-7 entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él oíd y ellos vieron alrededor y los otros ya se habían ido y la luz está en la única persona el único que es importante esto es similar a lo que el Padre dijo después del bautismo de Jesús este es mi hijo en quien tengo mucha complacencia miren lo que él dice lo que él dijo contenía una bendición de amor una bendición de aceptación y una aceptación de afirmación esto es lo que sus hijos necesitan estas son las únicas dos veces que yo puedo pensar donde Dios el Padre habló en una voz audible a su hijo donde la gente podía escuchar lo que él dijo y déjenme decir a todos ustedes papás que ha sido un tiempo sin escuela y ustedes ya les dio la fiebre de la cabaña y se sienten como un empleado como un maestro y como un papá en uno vi que un papá puso algo en Facebook que he tenido que suspender a mis hijos y he tenido que correr a un maestro por tomar en el trabajo pero bueno manténgase allí esto también pasará y la última línea de lo que Dios el Padre dice en la transfiguración es diferente a lo que hizo en el bautismo de Jesús y pienso que es importante porque es un mensaje para Pedro, Santiago y Juan y tiene que ver con esta predicción de Jesús de que va a morir y Dios el Padre simplemente dice escúchenlo a Él Mark 8,9-8 y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo Elías y Moisés ya se desaparecieron y solamente Jesús está ahí solamente Jesús en una clase en sí mismo aún los profetas más grandes no se pueden comparar con Jesús y mientras estaban en vida ellos hablaban sobre Dios y ahora está ahí Dios en la carne delante de ellos y Dios el Padre les dice escúchenlo a Él y el versículo 9 dice y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie digiesen lo que habían visto sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos ahora para todos nosotros todas las frases de Jesús tienen sentido ahora dos mil años después después del hecho pero no para Pedro y Santiago y Juan esta es otra frase confundidora para ellos pero ellos lo van a entender en las semanas que vienen ellos lo van a ver cuando vean a Jesucristo resucitado y toquen sus manos clavadas y vean el hoyo en el lado de Jesucristo porque el ver es creer y eso nos lleva a la tercera conversación que escriban la tercera conversación es la confusión sobre la muerte de Cristo estos tres discípulos no pueden descubrir qué es lo que está sucediendo ellos han escuchado a Moisés y Elías y Jesucristo tenían una conversación sobre su muerte y ahora Jesús les está diciendo no hablen de esto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de entre los muertos y ellos están diciendo ¿por qué? Él dice que el Hijo del Hombre creo que él se refiere a sí mismo pero vean el versículo 10 y el 11 y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos y le preguntaron diciendo ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ahora esta es una referencia en dos profecías del Vijo Testamento donde habla sobre un mensajero viniendo en el libro de Malaquías y lo describe viniendo en el espíritu de Elías y parece ser que está hablando y ahora sabemos de Juan el Bautista y también de Jesús y así también como él viene en el espíritu de Elías para cumplir la ley pero en el tiempo los discípulos ellos no saben esto cuando ellos ven a Elías ahí delante de ellos y después tienen esta conversación sus mentes van a esa profecía no dándose cuenta que Juan el Bautista era la nueva representación del Nuevo Testamento de Elías y Jesús dice en el versículo 9-12 él les dijo Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas y como está escrito el Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada ahora también es un poco confuso del Evangelio de Marcos y específicamente a los discípulos porque ellos no tienen la orden cronológica de todas las cosas que van a suceder pero afortunadamente en el Evangelio de Mateo él tiene una frase que aclara esta discusión y nos dice qué es lo que está sucediendo los discípulos se dan cuenta que cuando Jesús está hablando de Elías están hablando sobre Juan el Bautista gracias Mateo y ahora todo esto tiene sentido después de la muerte de Jesucristo y la resurrección todas estas profecías vienen a tener un nuevo sentido y tienen claridad y vean en el último versículo el versículo 13 pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él Elías no lo mataron en el viejo testamento ¿qué le hicieron a este nuevo Elías del nuevo testamento? lo mataron si ustedes se dan cuenta en nuestros sermones en Marcos 6 decapitaron a Juan el Bautista los líderes lo rechazaron y su mensaje también y así como lo hicieron con los viejos profetas Jesús está diciendo lo mismo me va a suceder a mí que le sucedió a Juan el Bautista bueno hemos visto tres conversaciones que tenían que haber sucedido vamos a cerrar para ver tres eventos que tienen que suceder y todo esto tiene que ver con nuestro Señor Salvador el primer evento Jesús tenía que probar su deidad ¿y cómo lo iba a hacer esto cuando caminó la tierra? a través de sus milagros a través de su ministerio él probó su poder sobre la naturaleza su poder sobre la enfermedad su poder sobre Satanás su poder sobre la muerte repetidamente él nos dio evidencia que él es Dios sobre todo ahora el segundo evento que tenía que suceder era que Jesús tenía que morir los discípulos no entendían esto de hecho al final de Marcos 8 ellos dicen que este que abre caminos el que hace milagros él no tenía que morir eso es imposible nadie puede sobreponer sobreponer a su poder y cómo él iba a morir pero déjenme preguntarles esto si hace seis semanas ustedes me hubieran dicho que las iglesias no se iban a poder reunir en servicios de adoración por un mes yo me hubiera reído de ti yo te hubiera dicho estás loco ahora yo hubiera sido sincero en mi frase y hubiera sido basado en experiencias y hechos pero hubiera estado totalmente equivocado y cuando Pedro le habló a Jesús y le dijo señor esto nunca te va a suceder a ti tú no vas a tener que morir Pedro era sincero él estaba basando su opinión en hechos y las experiencias de otros reyes que había visto o leído sobre pero él no lo entendía no tenía todos los hechos en el viejo testamento y en el nuevo testamento tienen el mismo versículo que sin la derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados y Romano nos dice que no hay ningún justo no ni siquiera uno y Romano 3.23 dice que todos han pecado y están cortos de la gloria de día y Romano 6 dice que la paga del pecado es muerta pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Dios es un Dios de gracia pero también es un Dios justo y tendría que haber hecho un pago por nuestros pecados Dios descubrió un plan donde la única manera en la que la gente podía experimentar el perdón es a través de un sacrificio perfecto pero nosotros entendemos que en ese tiempo del ministerio de Jesús Pedro tenía que estar confundido y estar cuestionando las palabras de Dios y las palabras de Cristo de sufrir en la muerte hay una vieja historia sobre Napoleón Bonaparte el líder francés dice que estaba mirando sobre un mapa de todo el mundo y sus ojos no podían dejar de mirar un punto rojo que marcaba a Waterloo y dijo si no fuera por ese punto rojo yo pudiera haber conquistado al mundo y me pregunto si Satanás puede estar visto en los fuegos del infierno y ver el mapa de todo el mundo y sus ojos no pueden dejar de ver una mancha roja que representan al Calvario y él pudo haber dicho lo mucho si no hubiera sido por ese punto rojo y hubiera conquistado al mundo pero el punto está allí y es rojo porque el Jesucristo que fue sin pecado murió y es por eso que puedo decir que en la cruz de Cristo nos gloriamos y por eso también nos referimos al santo viernes como el viernes santo y la razón por la que Jesús dejó el cielo y vino a la tierra es de salvarnos de nuestros pecados y darnos esperanza más allá de la tumba y sin la cruz él no puede hacer ninguna de esas cosas Jesús tuvo que haber probado su deidad y él tenía que morir y tercero él tenía que estar solo en tu vida no se equivoquen él él ha permanecido solo no hay ninguna pregunta sobre esto pero él debe estar el ser el único en tu vida él debe de ser tu prioridad no hay ninguna otra persona más importante que él la conversación de Moisés y Elías en Marcos 9 eso es increíble pero el punto que quiere Dios hacer es de quitarlos es un punto mucho más poderoso Jesús es lo mejor de lo mejor Jesús está en una liga de él solo el hecho de que Elías y Moisés desaparecen es una ilustración importante en la drama de Dios las leyes y los profetas que lo que estos representan ya lo han hecho han preparado el camino y ahora Jesús Jesús es el cumplimiento de todo es el cumplimiento de la ley de este libro Dios el Padre dice escúchenlo a él reconozcan que este es mi hijo obedezcanlo escúchenlo a él Jesús está en una clase por sí mismo y antes de cerrar déjenme compartir una observación sobre todo lo que nosotros estamos experimentando en estos tiempos extraños en los que nos encontramos con estas nuevas reglas de distanciarnos socialmente batallamos de cómo actuar y cómo interactuar el uno con el otro y por el potencial del coronavirus hemos sido cuarentinados hemos sido separados y secuestrados y es más fácil para nosotros de poder alejarnos de nuestra iglesia de alejarnos de nuestra comunidad y nuestros amigos en vez de acercarnos a ellos porque el poder de tocar a alguien se nos ha sido quitado y somos una nación que nos gusta expresarnos especialmente como cristianos queremos vivir nuestra fe típicamente somos demostrativos nos comunicamos 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 el amor a través de un toque o una persona agararnos de manos o con una persona que amas a una persona en la mejilla o en los labios o es un abrazo con un amigo pero no podemos hacer eso ahora algo tan común como un saludo de manos ya no es permitido por preocupación de infectar a las otras personas tenemos que aprender de cómo comunicar estas emociones y he predicado en todos estos campos de Harvest por lo menos cada domingo y uno de mis tiempos favoritos es poder saludarlos a ustedes abrazarlos y yo sé que eso quizás va a estar un poco alterado cuando regresemos pero todos necesitamos eso y nuestros tanques se están vaciando y como si dice Jesús que debemos de ser conocidos por nuestro amor tenemos que entonces ver la manera de cómo expresar esos abrazos mi papá está en una comunidad retirada en Cincinnati como dos horas de mí y lo veo como cada tres semanas voy allá y tuve una buena cena hace como dos semanas y media y cuando me vine le hice lo que siempre hago le dije que lo amo y luego le di a su cuerpo frágil un abrazo y no tenía idea de qué tan pronto iba a cambiar porque el próximo día porque ellos aman a los residentes ellos pusieron unas reglas que no podían los visitantes no eran permitidos no podías tener un almuerzo en la cafetería cada noche un empleado toca la puerta de mi papá y mi papá abre la puerta y luego él se atrasa de la puerta y entonces el empleado viene y pone su cena en la mesa y entonces mi papá se acerca y recibe su comida y mi papá se sienta ahí y se come su comida solo nuestra familia hemos aumentado las maneras en que le hablamos a mi papá pero es difícil de como mi papá no ha podido tener un abrazo físico en los últimos 18 días pero como cristianos no podemos dejarlo en nuestros vecinos o en nuestro trabajo y no podemos dejarlo de separarnos pero no podemos permitir que la iglesia sea separada de esta manera tenemos que mandar un texto o una carta o un correo electrónico de llamarle a los trabajadores que necesitan saber que son valuados por ti y que a lo mejor puedas llamarle a algunos de los amigos que toman decisiones malas en estos tiempos difíciles pero sabes que el símbolo internacional para abrazar a alguien es este es las manos cruzadas en tu pecho y en medio de todo lo que estás haciendo ahora nosotros podemos recibir algunas de estas cosas yo sé que suena un poco loco pero es verdad y el día de hoy donde quiera que estés viendo recibe este abrazo de tu iglesia a los que quizás no tengan una iglesia a los que están que tengan miedo que están solos o que tengan miedo de perder su trabajo que haya incertidumbre en tu vida pero para un hombre de 83 años en una casa de retiro en Cincinnati por favor recibe el amor de hermanos y hermanas en Cristo siente su amor y aunque estamos en diferentes lugares estamos unidos en Jesucristo y tú puedes decir Dave esto es difícil cuando no los puedes abrazar y cuando no los puedes estar ahí en persona y no puedes tener ningún contacto con ellos pero simplemente déjenme recordarles que Jesucristo nos da la expresión última cuando viene al amor y nos da esa expresión de una distancia cuando Él ha estado ahora separado de los hombres donde no puede llegar a los que Él ama de hecho lo clavaron en la cruz para que Él fuera distanciado de nosotros ningún contacto y aún así Él mostró amor el amor más grande y mientras nosotros mostramos nuestro amor y afección de esta manera Jesús expresó su amor de esta manera y en ese día había dos gentes a su lado en esa montaña también pero de nuevo solamente una de estas personas pudo hacer una manera de hacer el camino para que tú llegues al cielo y el Hijo perfecto de Dios permitió que lo crucificaran para que fueras separado de la gente que la amaba pero con cada gota de su sangre Él estaba pegado por tus pecados y los míos pero Jesucristo no se quedó en la tumba y Él prometió que al tercer día Él resucitaría y la resurrección de Jesucristo derrotó al poder de Satanás y por eso cantamos tú eres el que está sobre todas las cosas y estoy admirado y tú eres el Dios sobre todo lo que yo sé no hay ningún nombre más alto estás tú solamente tú eres el Dios sobre todo lo que conozco tú crees en eso tú verdaderamente crees en eso cuando piensas en este pasaje que acabamos de estudiar del libro de Marcos espero que en tu mente tú puedas ver una foto de Jesús Moisés y Elías y con tus oídos puedas escuchar esa voz de Dios diciéndonos que lo escuchemos a Él y así como los discípulos espero que tú también puedas solamente ver una persona que permanece solamente a Jesús porque los otros se han ido Él es el único que está sobre todo Él es el único ahí porque Él es el único que importa vamos a orar Amado Padre el Dios que nos da comienzos frescos y segundas oportunidades el Dios que puede calmar a un mundo ansioso te damos gracias por Jesús que se reveló su Deidad en una montaña y su amor cuando murió en la cruz y su poder cuando caminó de su propia tumba estás tú solamente eres importante Jesús y es en tu nombre que oramos Amén son amados tú le dices a las montañas que tienen que caer y caen tú le dices a los océanos que se calmen y se calman tú le dices a la enfermedad que se tiene que ir y se va en mi debilidad Dios yo sé que tú eres fuerte tú eres el único sobre todo y estoy admirado tú eres el Dios sobre todo lo que conozco no hay ningún hombre más alto no hay trono más alto estás solamente tú tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco tú le dices a las cosas quebrantadas que sean sanadas y son completas tú le dices al temor que no tiene ningún lugar y se tiene que ir tú le dices a la muerte que no tiene ninguna oportunidad y no va a ganar y si tú estás por mí que puedes estar en contra de mí tú eres el único que estás sobre todo y estoy en admiración tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco no hay ningún hombre más alto no hay trono más grande tú estás solo tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco yo lo creo yo lo he visto mi Dios está sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios está sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios está sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios está sobre todo tú eres tú eres el que está sobre todo y estoy admirado tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco no hay nombre más alto no hay trono más grande tú estás solo tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco tú eres el único sobre todo y estoy admirado tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco no hay ningún nombre más alto no hay trono más grande estás tú solo tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco amén amén y amén Dios tú eres soberano sobre todo lo que conocemos estoy agradecido por ese mensaje del pastor Dave y quiero que tomamos la aplicación y que nos dé y animarlo a que hagan esto este fin de semana también quiero animarlos a tomar una de las esperanzas de casa como un individual como familia vamos a ser allí y vamos a ser el mensaje de la iglesia mientras estamos dentro de nuestras casas pero bueno estoy esperando verlos la próxima semana y si se quedan un poquito aquí vamos a ver escrituras que nuestra iglesia compartió esta semana y de verdad manténgase seguros ustedes son amados